Hola a todos Ser bienvenidos al canal de Youtube De Raul X Pro Me gustaría saber si podemos correr, vale, si A ver, eh, hoy os traigo, ah, opciones Le estoy dando a la A Vale Hoy os traigo, a ver, vídeo Aquí está Vamos a ponerlo el doble Vale, audio Aplicamos Me sube por aquí el audio Se escucha muy bajo este juego Bueno, estamos en Escape Floor 0, creo Es muy lento este Este juego, estamos en un juego de terror A ver Perdonad una cosa, es la última cosa Vídeo No Tendría que haber hecho estas cosas antes Las dos iguales, por favor Ah Tan difícil es Bueno, así se queda Aplicamos Eh Ah, vale, vale, vale Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Aquí Ya queda cambiado Normal 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 más Vale Aplicar Bueno, no es Mucha la diferencia Pero Es que Tarda mucho en darte la vuelta Opciones A ver Que me ha salido Me han regalado el juego Entonces A ver Igual le tengo que dar a Algo porque Es como Si le doy a aplicar Como que no se queda puesto Bueno En fin Conocéis el dicho de a caballo regalado ¿No? Pues Bueno Estamos en este juego Os dejaré el enlace Para que lo quiera ¡Hostia puta! Vale Tampoco Es una estatua rota Eh No pasa nada Vale Eh Es la primera vez que lo juego Os he dicho Todavía no salió a la venta Pero Os dejaré el enlace Para que le echéis un vistazo Tenemos El objetivo Llegar a la planta Menos uno Creo O uno O yo que sé Salir Estos juegos El objetivo es salir Entonces Pues nada Vamos a A ver que tal Esto es dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Menos ocho A ver ahora cual subimos Igual es Igual es Igual es La puta El que tenga un parking Una plaza parking Ahí eh Menos nueve Oye Soy yo O las cosas no funcionan así eh Menos nueve Menos nueve Menos nueve Menos nueve Otra vez Bueno Uy Me da No puede ser Vale vamos Me da Vamos a cambiar de estrategia Vamos a mirar Vamos a mirar los coches Menos nueve Como se sale de este parking Es Bueno a ver Menos Menos Por qué Porque antes estaba menos ocho Y ahora Siempre estoy en la planta Menos nueve Vale Vamos a hacer una cosa Decía Si me salgo Darte la vuelta pero Vamos a romper el juego Yendo al revés Porque es que no 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 me cabe la cabeza Oye porque ahora no hay número Vale No se estos juegos me dan cague No se para que los juego ¿Sabes? 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 No se No se No se No se No se Es que claro Es que claro Desconozco las vueltas que hemos dado Pero antes había un En un momento helado En un momento helado No es que me haya asustado Pero bueno Que hemos visto la estatua esa Que no se No se Es que tampoco no hay mucho Que no No se como va este juego Desconozco A ver si en esta dirección encontramos algo O yo que se Algo Que no hay nada en los coches Los coches son Son siempre blancos Vamos a ver cuánto Voy a contar los coches Un Dos Tres Y cuatro Cuatro coches blancos Dios Vaya llantaca Más guapas eh Las llantas son Espectaculares A ver Quiero mi bocadillo No en serio que Que venga ya el chuki o algo Porque no se No lo entiendo No se como va este juego No lo entiendo Verá Un, dos, tres y cuatro No, los coches siguen siendo los mismos Es que No se Antes hemos escuchado la de esto No se No, los coches siguen siendo los mismos Por que la de esto No se No sé, es un juego muy raro. Bueno, raro, es de dar vueltas a un parking. No sé, nunca... Joder. Un, dos, tres... Siguen habiendo cuatro coches. Y por aquí, no sé por qué hay un paso de peatones hacia ningún lugar. ¿Podemos saltar? No. El Select y el Start hacen lo mismo. Bueno, es... ¿Qué planta es esta ya? La menos nueve. No, esto es un bucle infinito. Es el día de la marmota. A ver, siempre me gusta probar juegos y... Y nada, me suscribí a una tienda de estas de... Le pon tu canal y... Y si nos parecen los desarrolladores, pues solicita juegos y... Y bueno... Esto ha sido lo único que me han dado. Entonces, pues mira... Ahora no entiendo el porqué. Jejeje. No, en serio, es... Bueno, en algún momento veremos las tatuas de antes con la cabeza caída, supongo, ¿no? Es que igual tendríamos que habernos dado cuenta. No sé, no... A ver... Yo tampoco... Mis temas no dan para mucho, o sea, ¿eh? No... No soy el dios de la conversación. La gente que me... Me conoce, ya lo sabe, que no... No soy mucho de hablar. Y soy de los que piensan que para decir gilipolleces es mejor estar callado. Entonces... Pero claro, un vídeo de un tío callado, dando vueltas... En un parking sin sentido... Eh... Idea. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar una vuelta a la de espalda. A ver qué pasará. Planta menos nueve. Va, coño, es por aquí. Planta menos nueve. Ah, de las cajas. Planta menos nueve. ¿Por qué? Antes he llegado a... Bueno, vamos a dar la vuelta. De todas formas, para darse la vuelta es muy lento esto. No sé, no... Está guay probar los juegos. ¿Iguales? No. Es que tengo el volante conectado aquí, que antes estuve jugando al Eurotruck. Y pues... A ver qué va. Por si alguien se lo pregunta, estoy jugando con el mando de la Xbox. Pero esto es un no parar, no parar. Venga, va, otro más. No sé cuántas vueltas he dado ya. Yo creo que ya hemos dado más vueltas del revés que del derecho, ¿eh? Sí. Mira, vamos a bajar una más. Y ahora... Ahora no puedo correr. Vamos a... Vamos a subir una planta, a ver qué tal. Estamos en la 9, en la 9, sí, siempre... Desconozco si haciendo una secuencia de algo el mapa cambia, o simplemente... Yo qué sé. ¡Eh! ¡Sí! ¡Menos 8! ¡Tócate! ¡Oe! 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 Hemos subido una planta. Vamos a ir despacito, a ver si pasa algo, porque... Es que... No sé, no sé, no sé. ¡Wey! A ver si yendo despacio, porque... Venga, 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 venga. Como lo vamos a estar a la menos 9, cierro ya el juego, ¿eh? Advertidos estáis. ¡Menos 7! ¡Ah! Vale, 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 vale. No podemos correr, yo creo, ¿eh? Ah, pues yo voy aquí dando vueltas como un gilipollas, un montón de rato. Vale, igual es que hay que ir lentos. Vale, yo creo que ya entiendo... Tienes que ir lentos, porque si corres... Yo qué sé. Me imagino que llevará un temporizador esto, y tienes que permanecer unos segundos en una planta. No sé, me lo estoy inventando, ¿sabes? Venga, ahora la menos 6. No, tío, menos 9. ¿Menos 9 otra vez? No puede ser. A ver, yo no soy muy ducho en las matemáticas, pero si esta es la menos 7, ¿cómo pasamos de la menos 7 a la menos 9? Oye, debería bajar, no subir. Menos 9. Oye, ¿aquí el juego? No sé, se ha cambiado algo... No sé. Estábamos volviendo para atrás y de golpe estábamos subiendo. Menos 8, mira. No sé, aquí ha pasado algo raro, no sé el qué, pero... Vamos a ver qué plantas... Es decir, estábamos bajando y hemos... ¿Cómo que se ha invertido el mapa? Yo qué sé, mira, menos 9. Esto es un bucle... Aquí nunca pasa nada, entonces... Me aburro. Señoras y señores... Hasta aquí el gameplay de hoy. Si lo voy a salir... El juego no tiene menú... Ah, coño, había escuchado un ruido, pero es mi gato. Nada. No voy a estar dando más vueltas. El juego... No sé, le falta acción. Me ha gustado... Regulínchi. No voy a hablar... El primer juego que me da en mi vida no voy a hablar mal de él, entonces no voy a hablar. Espero veros en otro vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.